La Copa Libertadores vamos a ganar La Copa Libertadores vamos a ganar Nosotros somos como los juntos de la ciudad Y dale, dale, dale a mi corazón La Copa Libertadores es lo que es yo El rey que está del alma del corazón El rey que está del alma del corazón La Copa Libertadores vamos a ganar La Copa Libertadores vamos a ganar Nosotros somos como los juntos de la ciudad Y dale, dale, dale a mi corazón La Copa Libertadores es lo que es yo El rey que está del alma del corazón El rey que estamos todos con el calor La Copa Libertadores y lo que es yo El rey que está del alma del corazón La Copa Libertadores es lo que es yo El rey que está del alma del corazón ¡Gracias!